Me parece que es una idea estupenda, que nos trata muy bien y que además hacía falta, porque la escultura la verdad es que tiene pocos sitios donde exponerse, donde trabajarse, porque es más complejo el volumen, siempre es más complejo moverlo, que la gente lo vea. Entonces yo creo que es una gran idea que no existe en toda España. Traigo una colección de esculturas, están hechas en cartón y durante muchos años, yo ya soy mayor, trabajé con ellas durante 22 años, después lo dejé y ahora recuperé, después de 15 años lo recuperé. Estas obras están basadas en la geología del occidente de Asturias, de las pizarras, y son una referencia a mi infancia, a momentos muy buenos de mi vida. Y lo que traigo son estas piezas que son distintas, es una nueva serie que se llama Emprietas, que en Asturiano Prieto es oscuro, más denso que el negro. Al ser un arte volumétrico siempre es más complejo que alguien lo pueda querer, lo pueda más difícil de transportar, pero yo creo que hay como renacimiento siempre. Hay ciclos y hay ciclos en que la escultura renace, digamos, y hay momentos muy bajos. Y este, bueno, parece que gracias, entre otras cosas, a esculto, pues como un nuevo ciclo un poco de renacimiento de la escultura. Gracias por ver el video.